Música Fiscalía asegura VAR tras muerte de joven en Tehuacán Inicia en proceso contra encargado de parque vehicular de seguridad pública 2017 el año más violento para Tehuacán en materia delictiva En información estatal, Conagua y Gobierno de Puebla suman esfuerzos Amigos, en tiempo comunicaciones en este momento Arrancamos con la información más importante acontecida hasta este momento Mi nombre es Raúl Hernández Luna Y te invito para que a partir de este momento te quedes con nosotros La Fiscalía General del Estado determinó asegurar el VAR Green Beer Ubicado en la calle Avenida Reforma Norte Casi esquina con la 4 Oriente Todo esto después de los hechos registrados este pasado fin de semana En donde un joven perdió la vida Un joven de apenas 19 años de edad Y campeón de artes marciales mixtas Acá en la ciudad de Tehuacán Por lo que aseguran Tendrán a partir de ese momento 15 días Para poder presentar las pruebas necesarias Asegurando que no fue este hecho violento Al interior de este VAR O será cerrado definitivamente La persona que se encontraba a cargo del resguardo y del cuidado De las unidades del área de seguridad pública El día de hoy enfrenta un proceso administrativo Además de ser dado de baja de esta corporación Todo esto lo indicó Lo que es el regidor de gobernación Abrán Aguilar Asegurando que De acuerdo al dado que se tiene Se detectaron que las unidades que se encontraban En este parque vehicular Que estaban descompuestas Además de esto Les faltaban piezas Asegurando que el día de hoy Enfrenta este proceso administrativo También asegurando que De las 5 a 13 unidades que estaban descompuestas El día de hoy Ya se han incorporado Para poder seguir vigilando A todo este municipio De acuerdo con el reporte Del primer semestre de este año 2017 Elaborado por IGABIN Asegura y arroja Que este año Ha sido el más violento En materia delictiva Para esta ciudad de Tehuacán Asegurando que Destacan Que entre estos hechos ilícitos Y actos delictivos Se han realizado Con armas de fuego Por lo cual Se tiene acceso a ellas Y esto es preocupante Por lo cual Las autoridades competentes Que tendrán Que realizar algo al respeto En información estatal El director general De Conagua Y el gobernador De Estado de Puebla Antonio Gali Fallat Se reunieron para asignar Un convenio de colaboración Todo esto En materia Hidroagrícola Alcantarillado Agua potable Y saneamiento Asegurando En esa reunión El director general De Conagua Que en lo que va De esa administración Del presidente de la República Enrique Peña Nieto Se han sumado esfuerzos Sobre todo Invertido alrededor De 3.500 millones De pesos En materia de agua A sacar la información Más importante Del momento Te invito Para que entres A nuestro portal Que es www.endiempocomunicaciones.com Y te enteres De la información Más importante De carácter local Estatal Nacional E internacional El día de hoy Miércoles Te envío Un gran saludo Donde quiera Que te encuentres Mi nombre Raúl Hernández Luna No me resta Vasqueciarte Un excelente día Nos vemos mañana Ahora nos puedes escuchar A través de TuneIn Radio Busca nuestras dos estaciones Más música Y la sabrosuena Más música